Hola y bienvenidos a todos al canal LlenaTusBulsillos y estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual voy a enseñaros un pequeño truco donde vais a poder explorar vosotros mismos que faucets vais a poder registraros y vais a poder investigar por vuestra propia cuenta ya que hay un método muy sencillo y muy interesante donde podemos localizar varias páginas, podemos trastear y probar como van y es una forma muy interesante ya que aparte de las recomendaciones que yo pueda dejaros desde aquí o otras personas en otras plataformas, en otros foros, pues desde aquí vosotros mismos podéis poder hacerlo de forma sencilla y es a través de la wallet, Faucet Hub, si no lo sabéis mucho, es una plataforma donde podemos cobrar de muchísimas plataformas de muchísimas faucets, además de que podemos almacenar las monedas, podemos hacer exchange entre las monedas podemos hacer varias cosas pero la principal es como una cartera donde nosotros podemos enviar el dinero que ganamos de las páginas que nos pagan en Bitcoin, en Litecoin, en Dogecoin, etc. En muchas de ellas, o en la mayoría, este método de utilizar Faucet Hub es un método de pagos instantáneos que recibimos prácticamente al instante, en muchas páginas hacemos reclamos cada 10, 15, 20 minutos y esos reclamos nos los envían de forma inmediata a nuestra cuenta de Faucet Hub Bueno, ¿cómo podemos buscar nuestros negocios Faucet por nuestra propia cuenta? Pues simplemente, si no tenemos cuenta, nos registramos en Faucet Hub y es tan, tan, tan sencillo como dirigirnos al apartado de aquí de sitios y entraríamos en una especie como de buscador donde, de todas las monedas que se trabajan en Faucet Hub podemos buscar Faucets que paguen en esas monedas podemos hacerlo, pues, en general, buscando de todas las plataformas de todas las monedas, en general, que están ahí o bien, pues, si solo queremos buscar páginas que paguen en Dogecoin en Bitcoin Cash, en ZCash, etc. y además, por tipo de página, es decir Faucet, para jugar de PTC bueno, de aplicaciones, de minería y es tan sencillo como que nosotros si queremos buscar una página de Bitcoin pulsaremos aquí sobre Bitcoin ¿queremos que buscar una Faucet? pues, tenemos aquí una Faucet y aquí viene la explicación de podéis un poco buscar qué páginas son mejores y cuáles son peores podemos ver aquí esta página añadida desde hace un año la recompensa que te dan este valor, no sé si es exacto o no se puede variar por eso os digo lo de que las probéis y que se llama la atención la página aquí nos dicen cada cuánto tiempo vamos a poder reclamar en esa página lo que han pagado durante esta última semana que son unos 20 millones de satosis los usuarios que utilizan esa plataforma la salud, es decir la salud es si es una página que, pues eso, está actualizada que funciona, que realiza pagos que los usuarios hacen buenas valoraciones de la página aquí podemos verlo en la salud cuanto el color sea en rojo o en amarillo no es muy fiable pero si está en verde en el 100%, 75% pues son páginas que nosotros vamos a poder confiar mucho mejor en ellas para acceder a estas plataformas pues simplemente pulsaríamos el botón de visitar daríamos el botón de visitar desde Faucet Cap nos redirigen a esa Faucet se abre y aquí ya podríamos hacer el registro investigar un poco y como podéis estar viendo no son links de referidos es decir, no son no son usuarios que ponen las páginas para que conseguís referidos aquí directamente nos envían al link normal de la Faucet y podemos como estáis viendo aquí hay flechas hacia arriba y hacia abajo podemos decir cuál es la página que más ha pagado durante esta última semana esta y así vamos investigando por salud cuáles son las que mejor salud tienen pues eso pulsamos una o dos dependiendo si es de más o menos de menos a más y aquí por ejemplo estas son las que mejor salud tienen de 100% esta parte pues lo mismo podemos hacer cuantas tenga más duración o menos duración y podemos un poco investigar de minería de PTC de Ethereum por aquí arriba así que es un buscador sencillo y que vamos a poder digamos trastear un poquito y ver qué páginas nos gustan más o menos de esta forma vamos a poder descubrir negocios que incluso nos pueden resultar bastante interesantes y que van a hacernos ganar dinero pues mejor que otras páginas que a lo mejor estamos utilizando con lo cual ahí estaríamos ganando pues en nuestro trabajo y en las ganancias que nos pagaría la página así que bueno hasta aquí es un mini tutorial es muy sencillo este apartado de páginas que tenemos en Foucet Hub donde bueno pues podemos descubrir muchas más páginas pues en un paso en un paso sencillo como es simplemente entrar en este apartado y investigar así que nada ya es de aquí ya me despido espero que os haya ayudado y servido este vídeo cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios lo podéis dejar y pasaros por llenatusbolsillos.com donde voy actualizando con publicaciones como esta nuevas plataformas pagos etc y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós ¡Gracias!